Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan Y acaba de salir el primer teaser trailer de Eternals, la nueva película de Marvel Studios Esta película es basada en los personajes de Jack Kirby, que es uno de mis héroes en el mundo de los cómics Así que estoy bien pompeado por verlo, no lo he visto todavía, acaba de salir, está fresquecito Así que vamos a verlo en 1, 2 y 3 Ok Esto parece ser el tiempo primitivo, maybe, yeah Oh, nice That's weird, esa nave se ve weird Ahí, Psycaris Cersei Ajax Uh, Ajax se ve brutal Ok Oh, nice Ellos ayudan a la civilización Ve Nice Tina Tina Brutal Uh, nice Wow Ok Right Ok Mm, eso me recuerda a Hawkman Uh, Black Knight Ok, es un teaser, es un teaser. Ok, se ve bastante bien, es un teaser, no da mucha información, si nos da el feeling de cómo más o menos va a ser la película, nos da un poquito del origen de ellos, detrás de qué es lo que hacen, que ellos vienen y ayudan a la civilización a evolucionar. Tiene, parece, y esto es lo que se está rumorando, que parece que ellos obviamente vienen, hace miles de años atrás vienen a la Tierra y obviamente son Eternals. Parece que en algún momento ellos olvidan quiénes son o algo así y estoy especulando full blast. Pero como que se despiertan después y maybe estos flashbacks que vamos a ver, como estas escenas de principio donde llegan, quizás los vemos en como un flashback. Lo que me hace pensar esto es la escena con Icarus y Cersei, si no me equivoco, que como que se están encontrando y se dan como que en varias épocas diferentes, como que se van a abrazar o a besar. Y eso me hizo pensar en Hawkman, en el personaje de DC Comics Hawkman, que su historia es que él reencarna, él y Hawkwoman reencarnan cada vez diferentes vidas y se encuentran de nuevo y nunca se acuerdan de quiénes eran hasta que se encuentran. Eso me parece que puede ser que tenga algo de eso, obviamente, esto es especulación full. Pero se ve cool, me gustan los trajes, se ven mejor de lo que yo pensaba en movimiento, ¿verdad? No se ve mucho porque la escena es bien corta, porque habíamos ya visto fotos de los trajes que se habían filtrado. Pero cuando se ve en esa última escena que se ponen todos de frente, se ve bastante cool. Y cuando lo ves con los efectos de las líneas estas, los diseños estos, las runas o algo así, se ve bastante cool también. No tiene momentos pomposos, pompiosos, o sea, no tiene momentos que te digan ¡Wow! ¡Qué brutal está este tráiler! Es un teaser tráiler, sí. Creo que debió haber tenido algún momento que pompeara, no lo vi. Maybe enseñar uno de los Celestials o algo así, que se viera algo impresionante. No lo vi, o sea, fue bastante low-key. Eso, vamos a ver, vamos a ver. Yo todavía tengo, ¿verdad? Tengo esperanza con esta película. Estos personajes, ¿verdad? Son de Jack Kirby, que es uno de los greats de King of Comics. Vamos a ver, yo espero que lo manejen bien. Mi impresión del tráiler como tal, está lentito. No está high profile, ¿verdad? No sé cómo lo acoja el público. Creo que les faltó un poquito de punch. Pero nada, eventualmente van a haber más tráileres y vamos a tener esas escenas de acción y más reveals de lo que va a pasar en la película. Así que, estoy cautelosamente pompeado. Vamos a ver qué pasa. Déjenme saber ustedes qué les pareció el tráiler en los comentarios abajo. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Y recuerda suscribirte a este canal de Cultura Geek para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra Cultura Geek. Así que, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan, nos vemos en la próxima.